Constitución Política de la República de Nicaragua Título décimo Supremacía de la Constitución, su reforma y de las leyes constitucionales Capítulo 3 Reforma Constitucional Artículo 194 La aprobación de la reforma parcial requerirá del voto favorable del 60% de los diputados. En el caso de aprobación de la iniciativa de reforma total, se requerirá los dos tercios del total de diputados. El presidente de la República promulgará la reforma parcial y en este caso no podrá ejercer el derecho a veto.